Música Llenos de mala intención Me dicen que soy un loco Por no pararle a la vida Porque tapo las heridas Con lágrimas de mis ojos Por eso me dicen loco Lleno de puro valor Me paro y sigo adelante Cuando tropiezo con algo Porque yo pruebo lo amargo Y pa'l dolor tengo un cerante Por eso me dicen loco Loco por ser optimista Porque tengo una sonrisa Para todo a flor de labios Y a mi negra yo le tengo Marcado su calendario Para contar en el año Los besos que yo le he dado Y es que sentirla a mi lado Para mi es una delicia Loco por ser optimista Porque tengo una sonrisa Para todo a flor de labios Y a mi negra yo le tengo Marcado su calendario Para contar en el año Los besos que yo le he dado Y es que sentirla a mi lado Para mi es una delicia ¡Suspera! 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 Amante y fiel servidor, no crean que soy un patán Es que yo le siento el gusto a las cosas que me dan Si en el amor soy tan loco, entonces pa' qué me dan Soy caballero gentil, para todos soy tenaz No me arrepiento de nada, no le temo al que dirá Señores yo soy el propio que nunca da un paso atrás Loco por darle un cumplido a la luna que ha salido en una noche de abril Loco por quererla tanto y mirarla sonreír Por no ponerme a morir cuando presiento un problema Prefiero cambiar de tema y así sentirme feliz Loco por darle un cumplido a la luna que ha salido en una noche de abril Loco por quererla tanto y mirarla sonreír No ponerme a morir cuando presiento un problema Prefiero cambiar de tema y así sentirme feliz